Yo he visto todas las temporadas de nuestra belleza latina. Hay algunas que están bien preparadas y me encantaron. Pero hay algunas que son un par de huevos sin sal. No entiendo cómo la dejaron entrar a la mansión. Eso me da una ventaja a mí para poder llegar lejos a esa competencia, porque yo sí soy pícara. Obviamente hay algunas chicas con quien no quiero participar de nuevo en la competencia. Baja la voz. ¿Cómo no? Estoy temblando. Estoy temblando. Una de ellas fue una de las chicas que me acorralaron en el baño y sería el Noel Isabel López. Por haberme acorralado y por haberme sentido como indefensa, actué de una manera fea. Y viéndola a ella de nuevo sería revivir ese momento donde yo no me sentí segura. La eliminada es... Marta. Cuando salí de la competencia me quedé con ganas de hacer de todo. Me sentí impotente. No llegaron a ver que yo tengo talento, que yo tengo la capacidad y la determinación de llegar a todas las metas que yo me propongo. Me sentí impotente. Número en la venta. Y yo tengo que intentar ganas de hacer de todo. La puedes hacer de todo. Chau. Gracias, K.